Hace mucho tiempo, los dragones devastaron las tierras. Solo unos gatos conocidos como los Sangre Dragones podían derrotarlos. Pero, de repente, desaparecieron y nunca más se les volvió a ver. Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay de Cat Quest. Este fantástico juego que como podéis ver es súper bonito, pero increíblemente bonito. Y tiene una historia de 10. Bueno, ahora la veremos. Pero, ya os digo, esta va a ser la nueva serie que os presento para el canal. Y la verdad es que me parece bastante interesante este juego y tiene un mundo precioso. Así que, bueno, he estado probándolo un poquito y ahora vamos a hacer una partida nueva y vamos a ver su historia. ¡Vamos allá! ¿Siempre estarás ahí para mí? Siempre. ¡Hermana! ¡Ay! ¡Mi hermanita! Creado por The Yen Le Bros. ¡Hermanita! Pero, ¿qué le hace ese pavo a mi hermana de 10 años, tú? ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Tú, pero! Desde luego la historia es bastante simple, pero la verdad es que te atrapa desde un principio. Porque, vamos, en un principio tendremos que salvar a nuestra hermanita. Pero claro, para ello ahora mismo estamos en nivel 1, como podéis ver ahí a la izquierda. Y debemos de ir completando mazmorras y diferentes bosses que, desde luego, para ello debemos de subir de nivel. ¡Oh, gracias a Dios que estás vivo! ¡Soy Spirry, tu espíritu guardián! ¡Escucha! ¡Los dragones han regresado! ¡Tenemos que irnos corriendo a una ciudad! ¡Podemos guardar tus preguntas para más tarde! ¡No, pues nada! Vale. Vale, es simple. Se puede jugar con mando o con el teclado. Vale, aquí tenemos la ciudad. ¡Miau! ¡Vaya por Dios! ¿Casualidad que se llame así? Lo dudo. ¡Atención! ¡Viene un monstruo! ¿Eso son interrogantes o son exclamaciones? ¡Madre de Dios esto! Así es como atacas a los enemigos. Vale, sí. Vale, vamos a atacar. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí que te voy a dar palpeo! Esto que es una bola de pelo. Es una ratilla, ¿no? Un círculo rojo indica el alcance del ataque de un enemigo. Vale. Pulsa este botón para escapar rodando. Vale, perfecto. Vale, estamos consiguiendo ahí experiencia, como podéis ver, arriba a la izquierda. Y así podremos subir a nivel 2, en este caso. Vale, matamos más ratillas de estas. Vale, me encanta, me encanta, me encanta cómo se ve y cómo se mueve el personaje. A ver, ¿puedes sestear en las ciudades para curar tus heridas? Prueba. ¡Joder! Madre mía, los interrogantes y esto. Está hecho a posta, pero... ¡Joder! Sestear. Imagino que será echarte una buena siesta, ¿no? ¡Ustia! Aquí tenemos más experiencia. De gratis. Este que me cuenta. Más que un gato parece una ratilla, ¿sabes? Ahora hay monstruos por todas partes. ¡Miau! Se acerca el fin de los tiempos. Ya verás. Vale. Partida guardada. Vale, perfecto. Pues nada, nos levantamos y ya está. Tú no hablas mucho, ¿verdad? Un tipo fuerte y callado. Pero no te preocupes, estoy aquí para ayudarte a encontrar a tu hermana. Vale. A partir de ahora, diremos que el interrogante ese es como una exclamación, ¿vale? Porque me estoy liando un poco. A ver, primero tendremos que... No, a ver, primero tenemos que ver lo que significa esa marca de tu cabeza. Venga, busquemos a un hechicero. Un hechicero. Ah, vale, me lo indican con una flechita donde tengo que ir. Vale. También tener cuidado con los bosques. Nunca se sabe qué peligros ocultan. Ojo. Pues unas moneditas, no, al parecer. No hay enemigos por aquí. Bueno, vamos al hechicero, a ver qué nos cuenta. El hechicero se da cuenta de la marca que tienes en la cabeza. ¿Templo? ¿Qué pone ahí? ¿Templo arcano? ¿Miau? ¿Esa es la marca de los sangre dragones? Madre mía, más largo el nombre. ¿Te refieres a los legendarios cazadores de dragones? Pero si desaparecieron hace muchísimo tiempo. Pero esto es bueno. Esa marca significa que todos vosotros podéis aprender magia. Por aquí. Vale, entramos aquí. Templo arcano. Sí, era el templo arcano. Este es un templo arcano. Ahora vamos a aprender un hechizo, así que concentración. Has aprendido... Joder, que concentración. Si me lo he aprendido ya en un momento. Has aprendido el hechizo y a mi aurada. Quema a los enemigos y debilita sus defensas. Así es como alcanzas hechizos. Con el 1, vale. Y mantén pulsado... Oh, mantén pulsado el botón derecho del ratón para abrir el menú de magia. Ah, vale. A ver. ¡Ojo! La llamarada, tú. Vale, esto consume mana, al parecer. Eh, eh. A ver. El oro hace que cualquier cosa sea más fuerte. ¿Quieres una mejora ya mi aurada? Por 100 de oro. No tienes suficiente. Vale, pues nada. Nos piramos de aquí. ¿Y esto lo podré desbloquear? Digo yo. Pero ahora no. Vale, tengo 58 de oro. ¿Lo veis ahí a la derecha? Vale. Voy a bajar un poco lo que viene a ser el volumen para mí. Vosotros lo escucharéis igual, pero... Lo voy a bajar para mí porque me está partiendo un poco el tímpano. Vale. Venga, pongamos a prueba tu magia con ese monstruo de allí. ¿Vale? ¡Ojo! Y queda efecto de quemarse. Vale. A ver, cuidado. Vale. Consume mana, que es la barrita que tengo abajo. Y al parecer, a ver... También puedes aprender nuevos hechizos en otros templos. ¿Vale? Nivel 2. Misión finalizada. Perfecto. Vale. Si mal no... ¿Eh? ¿Qué es eso? Ojo. Un algo ahí. A ver. Voy a gastar mana. Y creo que lo recupero. Sí, golpeando. Vale. Perfecto. Vale, vale. Pues me gusta. Me gusta este sistema. La verdad. Pillamos esto por aquí. Como podéis ver, el mapa es precioso. Ah. Y por cierto, mirad esto. ¡Bop! Habéis flipado, ¿verdad? Pues yo también. Tenemos que recorrenos todo esto. Y no sé si hay alguna parte más que no se ve desde aquí. Vale, vamos aquí al círculo este misterioso. Raur, un círculo ritual. ¿What? Un dragón. Mira, todos los gatpitantes se han quedado en lados de miedo. Tenemos que ayudarles. Por cierto, fijaos con el nombre de la capital esta. Se llama gatpital. Imagino que en inglés tiene más sentido por catpital. Pero sigue siendo la hostia los nombres de este juego. Vale, tenemos que ayudarles. La magia consume mana. Es la barra púrpura. Ataca a los enemigos. Regenerará el mana. Vale, perfecto. Ojo, chaval. La que me... Vale, esquivamos. Te doy para el pelo. Te lanzo ahí un poquito de fuego. Para ti, para tus cositas. Ojo. Tengo que tener más cuidado con él. Exacto. Con esquivar. Vale. Pues nada, hemos derrotado a este maldito dragón infernal. Hostia, nos ha soltado bastante experiencia y moneditas. ¿Acabas de derrotar a un dragón? Quizás seas realmente un sangre dragón. Venga, vamos a ver si los gatpitantes están a salvo. La gatpitante. Esto es la hostia. Gloop. ¿Acabas de gatito de matar a un dragón? No. Mejor preguntaos por qué había un dragón en la ciudad. Ojo. O porque sois gatos todos. Pero eso ya es otra cosa. ¿Esa marca no es la marca de los sangre dragones? ¿Más gente aquí? ¿Esto es un festival o qué pasa? ¿Estamos salvados? ¿Los sangre dragones han vuelto? ¡El rey gatuno! ¿Pero esto qué es? Por mis bigotes, el rey Leonardo. Bondadoso y valiente donde lo haya. ¡Regresad a vuestros hogares todos! Pues te voy a partir un poco lo caro. No dice nada. Eh, ¿qué le pasa al rey dragón? Ahí. El rey león. En cualquier caso, gatupendo, trabajo... A ver, como... ¿What? En cualquier caso, gatupendo, trabajo con ese dragón. Señor sangre dragón. Esto es un trabalenguas. Nivel 3, ¿vale? Subimos cuadro de vida, uno de daño y el otro es magia. Vale. Así que un gato blanco secuestra a tu hermana y tú resultas ser un sangre dragón. Eso no puede ser una coincidencia. Vale. El secuestrador es un gato blanco. Ojo al dato, ¿eh? Ojo al dato. Porque antes lo habíamos visto, pero llevar armadura, ¿no? Y dragones, vamos. Eso no puede ser una coincidencia. Por mis pelos, que no lo es. Por cierto, este espíritu con forma de gato. ¿Por qué me sigue? ¿Qué es? Como Navien y Link. ¿O qué pasa esto? A ver. Vale. ¿Qué te parece si nos lanzamos sobre el tablón de misiones de la capital? Tablón de misiones. Los dragones han llegado. Alejados de la cueva gruta. Dragones, me apuesto lo que quieras a que el gato blanco anda detrás de todo esto. Investiguemos esa dichosa cueva gruta. Vale. No olvides sestear a menudo. Y también crea un punto de guardado. Un punto de guardado. Vale. El punto guardado es en la siesta, ¿no? ¿Y dónde está mi casita? Aquí tenía yo. Ah, por aquí. Sí. A ver, el punto... Ah, vale. Son las camisas estas que tienen... Esto es una cama. Ah, es como una camita de gato. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Muero con este juego, te lo juro, ¿eh? Partida guardada. Venga. Vale. El hechicero del rey. Vale. ¿Y esto qué hago aquí? Aceptar misión. Esto pondrá la misión principal en espera. Pueda. Vamos. El rey está maldito. Únete a la misión de rescate en el templo arcano. Hoy mismo. Debemos hacerlo. El rey nos necesita. Vale. Pues vamos a ver la misión esta. Estamos aquí para salvar al rey. Finalmente un gato ha venido en nuestra ayuda. Primero tendremos que encontrar al gran hechicero. Él sabe lo que ha pasado, pero ha desaparecido. ¿Cómo damos con él? Hemos lanzado un hechizo para encontrar la energía mágica del gran hechicero. Pero las ubicaciones no dejan de cambiar. Os la marcaré. Tal vez podáis investigar. Vale. Es una misión secundaria. Ojo. ¿Pero y este bicho? Que te cambias ya. Recoges un frasco de poción semi enterrado. Hay energía mágica atrapada en ese frasco. Vamos a mirar las otras ubicaciones. Vale. A ver. Tal vez nos debería de haber pillado. Un monumento. Mira. Tiene inscripciones. Hace mucho, mucho tiempo servimos a los antiguos amos. Crearon nuestro mundo y fueron nuestros dioses. Me pregunto si habrá más de estos. Ojo. Vale. A ver. Quiero completar esta misión y meterme luego en la gruta que... A ver. ¿Cómo puedo...? Vale. Está ahí la marca. ¿Y puedo moverme así? No. Tengo que hacerme pequeñito. Vale. A ver. La marquita. Ojo. Tal vez debería de cargarme primero a estos, ¿no? Digo yo. Atrás. Uh. Qué hostia me ha dado. Vale. Vale. Al menos al gato ese. Vale. Perfecto. Vale. Pues nada. Otro frasco de poción semi enterrado. Y si seguimos en dar con el hechicero, último lugar en el buscar. Uf. Yo de verdad... Me mario mucho con los interrogantes esos ahí. Vale. Está aquí la cosita esta. A ver. Sin luchar puedo. Sí. Lo pillo. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está el gran hechicero? Volvamos de momento. Vale. Volvemos. Me señala que la... Ah. Con la ruedita puedo hacerlo. Yo estaba pulsando la M de mapa. Vamos. Vale. Morada de Kit Kat. ¿Qué cojones? A ver. Hechicero. Ven aquí. Frasquitos. Esta es la energía mágica del gran hechicero. ¿Pero por qué están estos frascos? Nosotros no somos los expertos en magia aquí. Toma. Qué recto. Te he hecho. Necesitamos algo de tiempo para investigar y arreglar esto. Aquí tenéis un detalle para vosotros. Volved a comprobar el tablón más tarde. Vale. Pues hemos completado la misión secundaria. Y ahora nos vamos ya directos a la misión principal. Pero no sin antes descansar. Porque esto recupera vida, mana y guarda la partida. Efectivamente. Vale. Vamos a continuar por aquí. Que tenemos la Cueva Gruta. Si encontramos algún monstruo dentro, tenemos que darles lo suyo. Vale. Algunos enemigos atacan con mayor rapidez. Trata de usar contra ellos magia de mayor alcance. Pues tiene sentido, la verdad. Vale. Cogemos mana. Vale. Voy a mirar que estoy grabando porque esto es muy mío. Vale. Efectivamente. Estoy grabando. Vamos a continuar. Y un bichín aquí. Tengo que aprovechar ahora que tengo magia. Porque luego golpeando se recarga. Madre mía cuánta experiencia tenemos por aquí, ¿no? ¿Recuperan vida los enemigos? Esto es algo que no. Parece ser que no. Porque me ha alejado bastante y no. Tú me da una hostia el pavo este. ¿Y vida no recupero? No tengo mana. Por cierto, tengo un inventario. ¡Ojo! Me puedo poner el gorrito este. ¿Me da un enemigo? No. Se paraliza. Vale. Habilidad. Nivel 1. La ya un mirada. ¿Y esto? Imagino que es rojo por el tipo fuego, ¿no? Quema a los enemigos y les hace sufrir más daño. Vale. Me podré poner aquí las habilidades. Y luego también es con el 1, con el 2. Vale. Con las teclas. Vale. Gorro de hechicero. ¿Y esto qué me da? Me da como ahí abajo, ¿veis? Hay un 2. Es como que me da 2 de magia o algo. Bueno, no lo sé. Pues ya está. Me llevo el gorrito. No sé desde cuándo lo tengo, ¿eh? Mientras lo digo. Esperito. Este ataca a distancia, ¿no? Decía. No hay rastro de ese gato blanco, ni de tu hermana. Seguir aquí es buscarle tres pies al gato. Ay, la virgen. Yo de verdad me parto con este juego, ¿eh? Vale. ¿Esto es un cofre? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¡Un hacha! Hacha de montaraz. Nivel 1. Dos de vida y uno de ataque. Equipar nuevos objetos en... Esto, vale. De momento yo tenía una espada, ¿no? Ah, me da... Vale. Ahí veis que me da más cositas. Vale. Pues me la pongo. Vale. Ahora tengo una super hacha. No me hace ir más lento, ¿no? No. ¿He dejado algo por aquí? Sí, me dejaba aquí cositas. ¿Y otro cofre? Crofe, ojo al dato, ¿eh? Eso es. Armadura de caballero. Me estoy equipando aquí... La leche. Me da dos de armadura. Pero se me equipa. Ahí. Vale. Esto es vida, daño, magia... Y esto es la armadura. Pero me pone cero de dos. Es como que tengo un escudo o algo, ¿no? Temporal. O no será temporal. Se ha cargado. ¿Veis? Se ha cargado. Es la barrita esta que tengo en la vida. A lo mejor es que me dan. Primero se rompe el escudo y luego ya me dan la vida. Imagino que es así, vamos. No me lo puedo creer. Ese... Ese es el gato blanco. Rápido, atrápalo. ¿Es el gato blanco? Te voy a dar una paliza. Dame a mi hermana de 10 años, tú. Pero con una bolita como tú ha podido derrotar a mi dragón. Eso no importa. Voy a destruirte ahora mismo. ¿Qué me pasa? ¿Qué? Te voy a dar una paliza que no te va a reconocer ni tu dragón. A tu cueva. A tu cueva, crack. Nivel 4. Venga, ¿ahora qué? No te enorgullezcas tanto. No eres más que un clon que cree con una pizca de mi poder. Ah, o sea que encima me has creado tú. Ah, el rayo ese que bajó del cielo. Bueno, entiendo. ¿Para qué me das el poder si quiero vengarme contra ti? Sin duda tu poder emana de esa marca que tienes. Extraordinario. ¿Quién eres y por qué secuestraste? Hermana de 10 años de mi amigo. Los meros mortales como tú podés llamarme Draco. Muajajaja. Si quieres volver a ver a tu hermana, sígueme. Que te siga. A ver, pita. Ah, pero estás ahí. A ver, baja. Me he asegurado de que esos insignificantes campesinos no puedan verme. No son dignos de ello. Muajaja. O sea que estoy hablando yo aquí con nadie, ¿verdad? O sea, me están pidiendo hablar conmigo mismo. ¿Has visto como el gran rey de los felinos se esconde en su palacio? Reducido a una bola de pelo temblorosa ante mi poder. ¿Vale? Estás jugando conmigo que te parto un poco la cabeza esa que tienes de bola de pelo. ¿O qué me cuentas de las incesantes misiones de los gadpitantes? No tienen ni idea de que es mi poder el causante de su desgracia. Muajaja. ¿A nosotros nos han metido aquí? Que no tenemos ni puñetera idea de dónde estamos. Pero ya me están contando aquí el lore de la ciudad. ¿Eres tú como esos seres despreciables que se arrastran por estas ciudades? O sea que cuando empiezas por exclamaciones que es una pregunta. ¿Pero qué me estás contando? ¿Y qué reclaman constantemente a héroes que les ayuden con sus tablones de misiones? Bueno, yo ya no sé ni qué estoy leyendo de verdad. ¿Esto era necesario? O sea, con un juego tan bonito me cagáis con esto. No, realmente creo que eres diferente. Venga. Muchacho, estate quieto un poco ya. Y por eso voy a jugar a un jueguecito contigo más. Obtén más poderes. Demuéstrame que tu especie puede elevarse por encima de su ridícula piel. Derrota a los dragones que he convocado y liberaré a tu hermana. Vamos, que tenemos que derrotar a bosses para que saques a mi hermana ya de tu maldita celda. Por Dios, Draco. Eres el villano más tópico que haya visto jamás. ¿No solo son los más fáciles de odiar? Bueno, pues también es verdad. Vaya, pero ¿cómo se metió tu hermana en un lío como este? Yo no sé, tío tiene 10 años. Bueno, imagino que lo único que tendremos que hacer es vencer a Draco en su jueguecito. Así que... Misión finalizada. No me da experiencia. Sí, ¿eh? ¿No? No me da experiencia. No subo de nivel ni nada. Pues nada. Pero antes de continuar hay que asegurarse de que todos estéis equipados. De que todos estemos equipados. Eh... Aquí. Vale. Maese Kidgat. Ha pasado mucho tiempo. Esto es la hostia, ¿eh? Ah, que encima es una tía. Espirri. Ya te he dicho. Ya te he dicho. Llámame simplemente Kid. Madre mía. Kid. Y vosotros vais a buscar armas y armaduras pasadas. Eh... Pasamos. Morada de Kidgat. Interactuad con mi cofre para conseguir nuevo equipo. Vale. 50 moneditas. Hostia. Y voy a hablar con la moza. ¡Moza! A ver. No os olvidéis de equiparos todos. Increíble. ¿Buscas algo de equipo? Te costará 50 de euros. ¿Vas a probar suerte? Venga, vamos a probar suerte. ¿Quieres comprar el cofre? Es que se tengo dinero. Venga. Dale. ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¿Me ha tocado dado el mismo gorro? Ah, no. Nivel 2. Me da magia. O sea, si me toca el mismo gorro es que lo puedo mejorar o algo así. De todas formas no voy a gastarme mucho más dinero. Porque visto lo visto. ¿Está mejorado? Sí, porque directamente se ha mejorado. Nivel 2. Bueno, venga. Hasta luego. Bien. Busquemos una torre de vigilancia. Ahí sabrán dónde están los dragones. Los dragoncitos. Los dragoncitos. Torre de vigilancia. ¡Ah! Felintureros. ¿En qué puedo ayudar? Vaya. ¿No son los gatitos lo más mono que hay? ¡Miau! ¡No nos llames monos! Vale. Sí. He visto un dragón, señores. Permitidme marcarlo en vuestro mapa. Pulsa el botón reducir zoom para ver el mapa. ¿What? O sea que tengo que ir para allá. Pero ha marcado un punto y yo no lo veo. O es cosa mía. O que puedo hacer más grande el mapa, ¿no? No lo puedo hacer más grande. Pues nada. Tenemos que ir para allá. Ha visto un dragón. Un dragoncito, un dragoncito. Venga, venga. Hostia tú. A ver. Voy a leer esto. Tengo curiosidad. Un monumento. Mira. Tiene inscripciones, como todos. Los antiguos amos, nuestros dioses, no solo nos dieron el don del habla, sino que también nos mostraron las costumbres de su especie. Me pregunto si habrá más de estos. Sí. Están repartidos por todo esto, ¿no? De verdad, me está encantado el juego, ¿eh? Os lo digo. Os lo juro y os lo digo. Mira, otro monumento. Un monumento. Mira, tiene inscripciones. Siempre he dicho lo mismo. La paz que traje en los antiguos amos no duró mucho, puesto que los dragones llegaron un poco después. Me pregunto si habrá más de estos. Nivel 15. Vale. Hay cuevas a las que no puedo entrar si no soy nivel algo. Vale. Voy a dormir aquí. Todo esto. Vamos a sobar un poquito. Y vamos a continuar nuestra aventurita. Esto es un puente. No. ¿Cómo se supone que cruzo por ahí? Ah. Qué bien. O sea, que tengo que dar la vuelta entera. Muy bien. Vale. Pues tranquilos. Nos vamos recorriendo aquí el mapita. Y si eso, luchamos contra alguien. Otro monumento. Vamos leyendo aquí y vamos enterándonos del lore. Este es el mismo de antes. Sí, es el mismo de antes. El del habla. Vale, venga. ¿Esto es una cabra? ¿What? Desde luego. Ataca solo de lado. Ah, no. Que ataca también. Si me acerco, eh. Venga. Vale. Venga, a tu cueva. Tú, muérete ya. Venga. Twin Peaks. Cueva gemela. A ver. Es que el juego se ve muy bien, eh. Y la música también le da un toque. Bueno. Y los diálogos, sobre todo. Cueva peluda. Madre mía. Colinas escarpadas. Morada de Kit Gat. Morada de Kit Gat. Que hay varias. ¡Dragoncito! Vas a recargar tú mi maná. Ah, hostias. Ah, que me ha quitado. Me ha quitado vida, tú. ¿Pero qué vas, payaso? Ya sé que mataste... Me ha acercado demasiado, ¿no? Ya sé que mataste a un dragón. Pero este parece diferente. Antes debemos tratar de fortalecernos. Fortalecernos mucho. Las misiones son la forma más rápida de fortalecerse. O sea, ¿qué me has hecho venir aquí? Para nada. Para absolutamente nada. Nivel 5. Vamos. ¿Ese pavo me va a pegar una baliza? ¿Que me voy a quedar? ¿He visto nivel 50? ¿O tiene vida de 50? ¡Ah, qué hostia me ha dado! Venga. Toma, patito. Para tus cositas. ¿Está creando más bichos de estos? ¿O es que nacen cada vez? ¡Vale! Vale. A ver. Si no me dan, estoy bien. Pero si me dan... ¡Que se cura! ¿Se ha curado? Sin maná. No tengo maná. Vale, con cuidado, ¿eh? Voy a coger esto de aquí. Esto de aquí. Si me mata, ¿qué pasa? Me voy hasta el punto guardado, intuyo. Vale. A ver, de vida... Bueno, no le quito nada, tú. Y encima se cura. Que encima se cura, chaval. Y que me está quemando, ¿eh? Me mata. Me va a matar. Pero bueno. Ha estado interesante saber que no me lo puedo cargar. Me mata. Me hace mucho daño, ¿eh? Fin de la partida. Intuyo... Que ahora... Efectivamente. En el último punto he guardado. No sé si la experiencia... Sí. Creo que la experiencia sí que la guardo. Porque soy nivel 5. Y he subido a nivel 5 cuando estaba allí. Vale. ¿Y de misiones qué tal va esto? Vale. Hay misiones. El sospechoso de este. Vale. Pues vamos a intentar... Hacer esta misión. A ver. Hay alguien merodeando sospechosamente. Ayuda. Joder, macho. De verdad, ¿eh? Esto de que me cambian los puntos de... De interrogación y tal. A ver. Hay alguien merodeando sospechosamente. Ayúdame a encontrarle. Vale. Buenos días. Esa es mi petición. Soy la chef Bigotes. Como podéis ver... Como joder. Big. Estoy ocupada con el lanzamiento de mi nuevo plato. La gatereta de pescado. ¡Miau! Hay un montón de gente aquí. ¡Uy! Joder. ¿Ahora es francesa? Eso es francesa, ¿no? Pero he visto a alguien megodeando. Sin duda tratando de robar mi receta. Esto es la hostia. No nos gustan los gatos ladrones. No te preocupes. Nos ocuparemos de él. Vale. El sospechoso de este. Y está por aquí. Entre la maeza. Ven aquí. Que todavía hay una hostia. Vamos a escondernos aquí para vigilar. ¿A que nos escondemos nosotros? Ese gatito está ahí parado. Vamos a preguntarle. ¡Miau! ¡Eh tú, campesino sospechoso! Joder, si ya lo llamas así. ¿Qué haces aquí? Se ha escapado. Pero ha dejado un rastro. ¡Tras él! Me encanta la carita que ha puesto. Ruinas Beta. ¡Miau! Se ha metido corriendo en esa mazmorra. Asegúrate de que ningún monstruo se interponga en nuestro caminado. Deshazte de... No sé qué. Vale. Experiencia. ¿What? ¿Esto qué son? ¿Manos? Bueno. La hostia que me ha dado... Poco se habla de ella. Atrás. Para atrás. Para atrás. Venga. No tengo más armadura, tío. De verdad. Tendré que comprar más cositas de estas, ¿eh? Vale. Uno muerto, ¿no? ¿Tío, no se mueren o qué pasa? ¿O es que los puedo esquivar? ¿Tío, no se mueren? ¡Ahora! ¡Gayad, chaval! Vale. Nivel 6. Esto nos vendrá bien enfrentándonos a estos, así que no... Podría pasar de ellos, imagino. Pero me vendrá bien la experiencia. Vale. Porque imaginaos, estamos empezando y me han puesto ahí un dragonago que no puedo ni con él. Uy. Vale. Me he metido una hostia que me ha quedado frito. Es bastante complicado, ¿eh? Porque mirad la debida que me quitan de un solo golpe. O sea, tampoco es que me haya enfrentado yo ahora a nada que diga, madre mía. Vale. Experiencia por aquí. Y hay un cofre. A ver si me dan algo de... Estoy semanal. ¿Me puedo caer? No, no me puedo caer. No. Vale. Pues mejor. Porque todavía me mataré yo solo. Vale. A ver qué hay aquí. ¿Es un gorrito? Casco de cota de malla. Perfecto. Vale. Tenemos más armadura. Intuyo que con el gorro este de los cojones. Más cuatro. Sí. Vale. Perfecto. Vale. Sí. Tenemos aquí una cota de malla de la hostia. Vale. Perfecto. Lo tenemos. Vamos. A ver. Hay unos ojetes ahí mirándolos. No creo que sean muy fuertes, ¿no? ¡Hostias! Pues casi nada, ¿eh? ¡Que me ha quitado! ¡What! ¡Que me ha quitado media vida, tú, el pavo este! Bueno, bueno, chaval. Bueno, bueno, chaval. Madre de Dios. A ver. Si salgo de aquí, ¿puedo guardar? Sí. Voy a curarme un poco. Lo malo es que se resetearán los enemigos. No lo sé. Ahora lo veremos. Lo que no es el escudo ese. O sea. ¿Qué pasa con el escudo? ¿Es de segunda vida o es de primera vida? Porque de primera vida, no. Me ha quitado más vida en un momento. Vale. Esto se resetea, pero me dan experiencia. ¿What? A ver. Voy a cruzar un poco. Así, a lo loco. Y vamos a ir pillando experiencia. Tranquilamente. Sin prisa, pero sin pausa. ¿Sabes? A ver. Looteando. Parece que necesitas una llave para abrir este cofre. Ah, encima. Bueno, bueno, chaval. Bueno, chaval. Bueno, chaval. La que me ha metido. Mira, 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 mira eso. ¿Me he quitado el escudo o algo? No. Vale. El escudo se carga. Y es de primera vida, al parecer. ¿Y aquí qué se supone que tengo que hacer? Porque se supone que estaba por aquí el sospechoso. Ah. Tendré que derrotar a todos los enemigos para encontrarme con él. A lo mejor. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Y seguiremos en el próximo episodio. De verdad, me está encantando un montón este juego, eh. Os lo digo. Así que lo subiremos hasta el final. Creo que no. Tampoco dura mucho. O sea. Yo le daría, no sé. Creo que duraba como cuatro horitas parándote mucho o algo así. No lo sé. Pero bueno. Me está encantando. Así que nada. Espero que os haya gustado. A vosotros también. Y ya sabéis. Dad like, comentad y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós, muchachos. Recordad. ¡Salvad a vuestra hermana de 10 años! Adiós.